Hoy es un día muy especial, es un día que llevamos esperando, pues te diría, que desde el año 2005. Hoy vuestra felicidad es la de esta Cámara. Hoy vuestra emoción tiene pleno derecho a expresarse con contundencia. Esta ley es para todas y cada una de vosotras, de vosotros y de vosotres. Esta ley es para toda la sociedad, es para todo el país. Creo que es el día más importante de la democracia. Es la fiesta de la democracia, es la fiesta de la diversidad, es la fiesta de las personas. Y déjenme recordar algo obvio, pero que debe quedar registrado en el diario de sesiones. Las mujeres trans son mujeres. Hoy este congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y a las personas LGTBI. Que viva vuestra lucha y gracias. Y esta ley la tenemos trabajada, preparada, esperando que ya por fin sea una realidad para las personas LGTBI, para las personas trans, vamos a poder tener ya la realidad real. Es el momento en el que esa lucha empieza a asentarse en nuestro país. Por fin vamos a tener una ley que realmente nos va a permitir asentar esos derechos, tener herramientas para combatir la desigualdad y las violencias que todavía sufre el colectivo LGTBI. Es un momento histórico para todo el país y es un momento de mucha celebración. Pero después, al día siguiente, vamos a seguir peleando para que todo lo que ha quedado atrás no quede atrás. Va a ser ley, admiradas compañeras, y no nos la van a tumbar. Va a ser ley, así que espero que llevéis los zapatos puestos porque nos toca bailar. El congreso de los diputados ha aprobado hoy la ley trans. La aprobación de la ley trans en el congreso. La ley trans ya tiene el visto bueno del congreso. El congreso ha aprobado hoy la ley trans. Votos emitidos 345, sí, 188, no, 150, abstenciones 7, queda aprobado el dictamen. ¡Ay, vamos! ¡Ay, diga, diga que es fuerte! ¡Ay, diga, diga! Son derechos humanos, derecho a la libertad y determinación, derechos LGTBI para todos, para todas y para todes. Es un orgullo. de verdad la dignidad hay letras hay letras